El tradicional paseo ciclista Pedaleando por una Esperanza de Vida 2016, organizado por la Fundación Castro Limón para Niños con Cáncer, arrancó esta mañana en playas de Rosarito con la participación de 5.000 competidores y 2.000 asistentes. El alcalde Silvano Abarca y su esposa Liliana Mendoza de Abarca acudieron como invitados por la Fundación para dar el banderazo de salida. El Ayuntamiento de Rosarito brindó el apoyo necesario con la logística vial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y con la participación del Instituto Municipal del Deporte durante la ruta que recorre todo lo largo de Rosarito para llegar al Valle de Guadalupe en el municipio de Ensenada.